Hay enrojecimientos y afecciones de la piel que no se pueden tratar con simples cremas, requieren un diagnóstico, una valoración médica profesional. Es por eso que nuestro compañero Fren López preparó el siguiente reportaje para que usted, pues no se vaya a ir en todas, como decimos popularmente. Vamos a ver. Merva presenta la sección salud. Nuestro cabello, la capa externa de la piel y hasta las uñas son un foco perfecto para la proliferación de virus y bacterias, que muchas veces causan infección al penetrar la superficie de la derma. El hongo cándida es la causa principal de la mayoría de las irritaciones en la piel. La mayor parte afecta las áreas húmedas o cálidas del cuerpo, como las axilas y la ingle. La cándida es la causa más común de dermatitis de pañal en los bebés. La candidiasis oral se manifiesta principalmente en los pacientes que están bajo tratamiento de antibióticos y, por último, es la causa más frecuente de infecciones vaginales, en el mayor de los casos también, por el uso de antibióticos. Dependiendo de la colonización del hongo, así será el tratamiento y hay factores de riesgo externos que usted ni se imagina. Por ejemplo, las personas que trabajan en el sector agro tienden a ser más propensos a tipos específicos de hongos. Básicamente es una lesión eritematosa, o sea, enrojecida, que además tiene microvecículas, o sea, vejiguitas de agua, que pueden estar acompañadas o no de escamación. Es un borde que nosotros hacemos borde activo, que son pequeñas vejiguitas de agua, y una de escamación, que son como pequeñas costeritas que se vienen dentro de las lesiones. Estas microvecículas y estas descamaciones son muy típicas de los hongos y están acompañadas, por lo general, de mucho prurito o picazón. Algo importante es la atención de primera mano. Muchos de los pacientes recurren a crema sin receta médica o tratamiento sin diagnóstico, y esto es casi igual que echarle gasolina al fuego. En muchos otros casos, por ejemplo, tenemos una lesión que van a la farmacia también y resulta que no es un hongo, sino que más bien es una lesión de tipo alérgico, ticaria, dermatitis reaccional, eczema, diferentes características. Entonces, viene y le recetan una crema para hongos y además le recetan medicamentos tomados, como es el caso del fluconazol. El fluconazol es un medicamento que, con prescripción médica, es muy seguro, pero tiene metabolismo hepático, es decir, pasa por el hígado. Entonces, vamos a someter a un paciente a un medicamento que pasa por el hígado sin la necesidad de utilizarlo porque el fluconazol era algo totalmente diferente. Hay otros pacientes que, por la naturaleza de su enfermedad, se ubican en una lista de candidatos idóneos para sufrir de hongos. Las ceñas superficiales, las que hemos hablado anteriormente, que son ceñas córpores a nivel del cuerpo, en el de las ingles, de atleta, a nivel del cuero caballudo, de la barba, son hongos generalmente muy... que responden muy bien al tratamiento. El hongo es un astrócito oportunista, entonces, por ende, vamos a tener contagio, a diferencia de otras lesiones en la piel, como son los obsticarios, como son los eczemas, que son lesiones más, enfermedades más localizadas. Si usted se encuentra en los grupos de riesgo, es necesario que ante cualquier uso de tratamiento, acuda primero al especialista.